Fernando Arrabal, bienvenido a Atención Obras. Es un honor para mí estar aquí. Lo primero que quiero transmitirte de parte de todo el equipo es que es un regalo para nosotros que estés aquí y que nos hace mucha ilusión que hayas aceptado la invitación y que hayas venido expresamente de París para estar sentado en esta butaca con nosotros. Esto lo queríamos decir nada más empezar. Gracias. Bueno, sé que soy una persona muy sincera y no decís eso mismo a todos. ¿Qué es para ti la provocación? Me gusta mucho que me hagas esa pregunta porque es un tema que nunca he hablado con ninguno de mis grandes amigos. Por ejemplo, con Huelebeck, con Kundera. Porque la provocación es algo rotatorio, sorprendente. Es finalmente incontrolable. Y todos nosotros, salvo en el caso de los surrealistas de Andrés Bretón, a todos nosotros nos han entusiasmado siempre las matemáticas, siempre el ajedrez. Y no podemos aceptar algo que sea incontrolable. Nuestras pequeñas biografías nos han mostrado que podemos hacer provocaciones de la manera más rara. Podemos ir a Bratislava, capital de Eslovaquia, y de pronto encontrarse con que uno de nuestros textos más inofensivos sobre el greco es una provocación allá. Porque siempre es incontrolable, por eso es un poco cretina la provocación. Por eso ninguno de ellos, con ninguno he hablado de provocación. Hemos hablado de cosas súper inteligentes, desgraciadamente, y también con cosas súper estúpidas. Pero jamás de provocación. Nunca. Dijo Einstein, es más fácil desintegrar el átomo que un prejuicio. ¿Tú qué opinas? Yo no sé si Einstein habría dicho una cosa parecida, pero si ha dicho una cosa parecida no tiene un gran sentido, porque nuestras ideas y nuestros prejuicios están hechos para eso. Para violarlos, hacer la revolución de todo, incluso de las leyes. El programa de hoy se titula Vamos a triturar prejuicios, precisamente. Y para hacerlo, en vez de empezar por el final, por tu libro y por la nueva obra que se estrenará dentro de unos meses en el Teatro Español, vamos a empezar por los orígenes. El movimiento pánico fue una provocación como lo fue también la vida de San Francisco de Asís. Es un arte de vivir inspirado en el amor y es natural que provoque en un mundo donde hay una guerra civil-cultural. ¿Cómo te ves, Fernando? Desgraciadamente me veo muy guapo. Desgraciadamente no. Sí, porque toda mi vida yo pensé que era más feo que los demás. Y ahora descubres que era mentira. Me doy cuenta que era mentira, porque no soy tan feo como yo me imaginaba. En realidad, yo pensé que era más pequeño hasta que me di cuenta que era igualmente grande que los demás. Yo pensé, por eso las monjas, sobre todo la monja que me ayudó a ganar el concurso de superdotados, todas esas mujeres que me rodearon estaban convencidas de algo que me informaron. Es decir, que los hombres, no hay ningún hombre seductor. Es una mentira que ha puesto de manifiesto Tirso de Molina. Tirso de Molina escribe, el primer, Don Juan. Es formidable, es una cosa española. Solamente hay dos mitos en nuestro occidente cristiano. Y esos dos mitos son Fausto y Don Juan. Y ese Don Juan lo crea un curita maravilloso que se llama Tirso de Molina. Y ese mito lo llama el burlador de Sevilla. Es decir, lo que creyeron estas mujeres que me rodearon, y lo que yo creí en ese momento, es que no había seductores, que no podía haber seductores. Es una mentira tan grande que, por ejemplo, en el Don Juan de Mozart, el criado de Don Juan dice que es formidablemente seductor, tan seductor, que fornica con tantas mujeres, centenares de francesas, de alemanas. Y española dice miletre. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Nadie, no ha existido nunca. Y sobre todo, es una frustración constante de los hombres. Ha creado un mito inalcanzable, porque no existe. ¿Tú sabes que Blanca Portillo está haciendo ahora una revisión del Don Juan, precisamente, en la cual le tacha de machista, de manipulador, de obsesivo, de violador? No, pero es obvio, es obvio que todos los... Hay un poema que naturalmente es la única emisión que yo podría, o programa de televisión que puedo hablar de él, es un poema de, un magnífico poema de Huelbeck, y ese poema dice lo siguiente, todo hombre, todo hombre quiere que la mujer más bella del mundo le chupe la polla. Segundo poema, todo hombre sueña que la mujer más bella del mundo le chupe la polla todos los días. Todo el rato. Y tercer poema, todos los hombres sueñan que todas las mujeres del mundo le chupe la polla todos los días. Y el resto... ¡Qué cansancio! No, y el resto es tecnología. Tecnología. Es un mito que hemos repetido una vez a pesar de que el curita español que se ha... También, él busca cuatro mujeres, cuatro mujeres, y son cuatro mujeres que representan todo el mundo, porque una es italiana, extranjera, y las otras son españolas, extranjeras más españolas el mundo entero. Por binomio son todas las mujeres del mundo. Es decir, el don Juan quiere, quiere, quiere como el personaje de Huelbeck. Quisiera, quisiera, pero ese es un mito. Ya tener una querida es dificilísimo. No tenemos nada más que ver lo que ocurre a los presidentes de la República Francesa. Es dificilísimo. ¿Por qué inventan los machos? Nosotros los machos, ¿por qué inventamos? Es cierto que todos soñamos como el personaje de Huelbeck. ¿El sexo está sobrevalorado? Pero si no existe el sexo. Las verdaderas historias de amor, las verdaderas historias de amor, son las historias de amor extraordinarias, como Juan Ramón Jiménez con su mujer, su novia. No creo que haya habido nunca nada de sexo. O si ha habido sexo, ha sido sublimado por composiciones rarísimas, situaciones rarísimas que no tienen nada que ver con orgías. Y todos los grandes, por ejemplo, el gran dramaturgo austriaco que se llama Thomas Bernard, va a vivir una historia de amor extraordinaria. Cuando al fin conoce a una mujer, al fin conoce a una mujer, cuando sale el sanatorio. ¿Y quién es esa mujer? Es la hermana mayor de su padre. Y va a ser una historia formidable. Las historias formidables de amor, las que ha contado Shakespeare en sus sonetos, las que han contado Juan Ramón Jiménez y todos los grandes poetas, todos han contado historias rarísimas, que no tienen nada que ver con esa estupidez del hombre seductor, del mil y tres, mil y tres, mil y tres mujeres. ¿Cómo puede imaginarse una cosa así? Pero tú sigues pensando que el amor sí es revolucionario. Obviamente, obviamente, yo solamente, el problema que yo tengo toda mi vida, tengo 82 años, es que me queda poco tiempo para amar a mi mujer. Me queda muchísimo tiempo. Y yo cuando veo el otro día, ¿sabe usted que hace dos días he celebrado el 57 aniversario de que me casé con mi novia? Yo sentí haberme solamente casado. Yo dije, y Jodorowsky lo repite muy a menudo, yo lo dije, si se quiere ser feliz con una mujer, hay que vivir por lo menos 20 años de castidad que es lo que yo viví con mi mujer. ¿De verdad? Para comenzar, comenzar. ¿Cómo se puede...? Pero como si fuera una basura, como si el amor fuera central ahí. Es algo extraordinario, es como la poesía, como la cultura. ¿Pero esto es cierto o es una impostura? No, ¿qué va a ser? Evidentemente, Jodorowsky lo repite porque él sabe cómo ocurrió, pero no es ni ninguna... ¿Cómo puede usted pensar, me entran ganas de darle a usted una azotalla? No, hombre, no, por favor, haya paz. Uy, haya paz. No, no, no me puede, son cosas obvias. Por lo general, las cosas que yo digo son esenciales, y no porque son mías, sino sencillamente miro en torno mío, y yo he tenido la mala suerte de estar rodado de gente mucho más inteligente que yo. Cuando estaba en el grupo surrealista, el grupo surrealista... Todos los días, durante años, cuatro años, el grupo surrealista, todos los días, de seis a siete y media, no a las seis y cinco, sino a las seis en punto, y terminaba a las siete y media. Y hacíamos las... las aventuras más extraordinarias que se puede imaginar. Y cuando muere Bretón, aún se queja, hay gente que se queja de que los poetas no viven, obviamente que no viven. Yo no he conocido, todos los poetas vivían miserablemente. Todos los grandes poetas han vivido miserablemente, a menos que hayan dado clases de no sé qué. ¿Dónde vivía André Bretón, creador del surrealismo? Vivía entre el segundo y el tercer piso. Entre el segundo y el tercer piso. Tenía un cuchitril para vivir durante 50 años, los últimos 50 años. Y Ionesco, el gran Ionesco. ¿Dónde vivía Ionesco? En París. El gran triunfador del teatro. ¿Dónde vivía? En casa de la portera. Había heredado una portería. Ahí vivía. ¿Dónde vivía Beckett? En el séptimo piso. En la guardilla. Hasta el final vivió. Es normal. Hay un poeta español. Un así, un sentado, un funcionario, Quevedo. Y Quevedo dice, miré los muros de la patria y no vi nada. Quevedo, que era un hombre inteligente, mira los muros de la patria, los muros de España, y no ve nada. Piensa que no hay nada. Y en ese momento hay Tirso de Molina. Y está Cervantes. Y está López de Vega. Más o menos, más o menos, Platón dice lo mismo. Dice, ¿Cómo es posible? Nosotros tenemos el mejor teatro del mundo. Los mejores dramaturgos. Sofro, que es Eurípides. Y los mejores, dice exactamente, los mejores teatros de piedra. Dice él. Y dice, nadie viene a los teatros. Prefieren ir a los Juegos Olímpicos. Y es cierto que fueron a los Juegos Olímpicos. Tan fueron a los Juegos Olímpicos que incluso Nerón, muchos años después, ir a los Juegos Olímpicos, a ganar una medalla, y la ganó. Y dice, y dice Platón, que nunca dice mentiras, dice, que pasa un sacerdote griego. Y cuando oye a los grandes poetas de Atenas quejarse de esa manera, dice, ustedes son como niños. Es que no somos como niños. Quejándonos ahora, tenemos, nosotros estamos siempre igual. Estamos en las guardillas. No tiene importancia. Estamos para eso. Dalí versus Picasso y ahora en tu libro el filósofo Wittgenstein discutiendo con Stalin. Aquí está la portada del libro para que lo conozcáis y lo recomendamos sin pudor. ¿Qué tiene la bronca entre varones que tanto te fascina? La discusión entre varones. Hay un pequeño malentendido. Y el pequeño malentendido es que en Dalí, Picasso, no hay Dalí y no hay Picasso. Y en esta obra tampoco hay Wittgenstein ni Stalin. Pero obviamente me interesa extraordinariamente el gran mito fundador de España. el grimito fundador de España durante mucho tiempo fue el invicto apóstol Santiago que ganó una batalla, varias batallas y se convirtió en el mito. Se convirtió en el en el hombre bueno español que elimina a sus enemigos, etcétera, etcétera. Hoy en día ya nadie cree en eso, pero nuestros abuelos que no eran menos inteligentes que nosotros creyeron absolutamente en eso. Entonces, cuando estos dos hombres se unen, estos dos hombres que probablemente saltaron por la valla de Melilla, dos emigrantes y que están encerrados por ser emigrantes y que uno en su locura piensa que es Picasso y el otro piensa que es Dalí, se ponen a reflexionar y a mí me llama la atención porque yo no sé lo que ha pasado, yo no sé lo que pasó en el año 36 ni lo que pasó en el año 36, son cosas muy antiguas, yo no sé lo que pasó, pero estoy seguro que lo que sí sabemos es que había un trotskista, un comunista y que a nuestra gran sorpresa ese comunista era Dalí, porque era miembro del partido surrealista y el surrealismo en ese momento era el ala cultural del trotskismo, por lo tanto, no llama la atención las verdaderas memorias de Dalí, cuando Dalí dice que quiere que maten, que se mate al rey de España, que se elimine en el parlamento, ¿por qué? porque es un comunista trotskista que habla como un surrealista, ese es el hombre que habla en 1937, eso es lo que imagina el chico que ha saltado la verga, de la misma manera que el otro, el otro, el que se imagina Picasso, imagina un Picasso, que que ha pintado Picasso, yo quisiera que España al fin me diera la solución, porque esta obra se ha hecho aquí maravillosamente por el teatro español, Juan Carlos Pérez de la Fuente, se ha hecho formidablemente, pero se ha hecho tan bien o si no mejor en Alemania y en Luxemburgo y en otros países de Europa y la pregunta es verídica, esos hombres que al final de la obra se convierten como prisioneros en Guantánamo con el traje rojo, con el traje naranja, queremos saber lo que pensaba y queremos saber también cómo el mayor a mi modo de ver el mayor filósofo de hoy Wittgenstein muerto en 1951 cómo este hombre tan enamorado del comunismo estalinista por qué va a Moscú y qué conversación pudo tener con un hombre que yo creo que que era probablemente uno de los genios mayores si no genio por lo menos un talento muy grande filosófico y literario que era Stalin desgraciadamente era un hombre que a usted y a mí nos hubieran matado en su gulag pero era un hombre extraordinariamente entonces la conversación entre los dos imaginada por los mismos por los chicos de Morilla que han saltado la verja y encerrados en un centro de detención y que al final de la obra se van a convertir en pobres prisioneros con el traje naranja quiero saber qué ha pasado y quiero saber yo creo que la mejor obra que he escrito la acabo de escribir la acabo de escribir para España España va a hacerlo día 23 de abril pingüinas es decir he querido saber el misterio de Cervantes y van a venir las pingüinas con sus locomotoras y va a venir happy cantando happy estoy no puedo hablar de esta porque esta obra se va a hacer a partir del 23 de abril en el teatro español 10 mujeres y un hombre 10 mujeres y un hombre ese hombre lo llamo mijo porque mijo es el nombre yugoslavo es muy interesante porque siempre son las matemáticas y las matemáticas las matemáticas por lo general los profesores no quieren enseñar a las mujeres las matemáticas y las matemáticas son dignas de ¿por qué se llama mijo? porque es yugoslavo y yugoslavo es una creación de la matemática fractal fractural mientras se hace antes se hacían las matemáticas de conjunto cien años antes los conjuntos y ahora los fractales entonces hay que estudiarlos hay que verlos ¿por qué? y ¿por qué se llama mijo? y ¿por qué las mujeres todas ellas evolúan y cambian y no se sabe? porque todas las mujeres de Cervantes es extraordinario todas las mujeres de Cervantes son solteras todas las mujeres salvo la madre y la abuela todas son solteras estas diez que hablo estas diez estas esas esas nuevas mujeres que no les iban a casar y que saben leer en ese en ese momento en la frontera entre el siglo el siglo XVI y el siglo XVII es raro estas mujeres que que hacen procesos a esos hombres que los han violado y todas van a resucitar y todas han resucitado para mí y me están contando cosas y ellas están allí hoy voy a verlas hoy voy a verlas a las a las pingüinas porque el día de mi cumpleaños estuve rodeado de pingüinas en el polo norte y obviamente en un en un campeonato del mundo de ajedrez que las las españolas solo las españolas tuvieron la medalla de plata las españolas dime una cosa el odio profundo es la consecuencia de un amor anterior de un desamor de una decepción el odio procede de ahí tenemos demasiada poca vida cuando estoy en acabo de llegar de Londres y veo a Turner el gran el gran pintor Turner el mejor pintor y de pronto los catorce últimos años de su vida están expuestos y y él él como yo no tenía tiempo no tenía tiempo porque era un era un hombre célebre conocido ha decidido solamente pintar tempestades sin ninguna sin ninguna causa ni razón y es que se encierra en su casa para no hacer lo que se espera de él sino hacer la locura es decir lo que pensamos todo lo que se pensaba Cervantes Cervantes muere en el año 1916 y un año antes escribe la segunda parte del Quijote porque no puede menos de escribirla dicen que es por Avellaneda no es por Avellaneda es porque no puede menos de escribir y no podemos menos no tenemos nada que ganar la literatura no hay ningún eso es otro de los mitos que te repiten hay dicen dicen gente que ganan dinero no hace falta ganar dinero ¿qué es eso? eso que quede para los para los economistas que están tratando eso no tienen por qué preocuparse de nosotros no tienen no tienen no tienen y tenemos no tenemos queremos ser más célebres ni queremos ganar más dinero ni ser más conocidos queremos dar algunas palabritas sobre lo esencial sobre el amor sobre el amor sobre la ciencia unas palabritas entonces el dinero que quede para ellos no necesito ese dinero no se están humillando todo el día tratando de economía hay una cosa que está por encima de la economía que es lo que va a cambiar el mundo lo que está cambiando el mundo porque el mundo no es no son conjuntos sino son fractales porque es alguien que se llama Mantelbrot que fui a verle a Nueva York para darle la medalla de patafísica y estaba tan feliz hace cinco años en Nueva York y me dice Arrabal doy orden es el mayor matemático vivo en ese momento doy orden a mi familia de que mi tumba solamente ponga Mandelbrot el mayor matemático de la historia de la humanidad Mandelbrot trascendente Saratrapa esos esos estamos esperando yo lo que espero no es un nuevo tratado de economía no me interesa nada nos sentamos un nuevo tratado de matemáticas un nuevo tratado de ajedrez un nuevo tratado de poesía ¿cómo son los hombres que admiras? muy sencillos yo estoy pensando en los hombres que admiro estoy pensando en Topor estoy pensando en Platón estoy pensando en Baudió en Baudió estoy pensando en Buelebeck en Kundera estoy pensando en Béquer estoy pensando en Juan Ramón Jiménez todos eran pues todos eran mis hermanos ¿y cómo son los que odias? pero si es que no puedo no puedo no tengo tiempo para odiar pero no hay no hay nada que odiar son gente que está que está que está está mal informada caramba que no tienen la suerte que lean que lean que lean un poema que lean los poemas que escribe que escribe Peggy Guggenheim a Béquet a Samuel Béquet eso es que ella merece el título de idolatrada felatriz y ella escribe poemas de amor formidables a Béquet y Béquet se acuesta con ella una noche una noche solo y dice a esa mujer que es la más una de las mujeres más ricas del mundo le dice pase una noche muy feliz pero será la última y ella está tan descompuesta que le presta su Rolls Royce y ella vive durante una semana en casa de Béquet y en casa de Béquet ella va a contar la casa de Béquet la casa de Béquet era una buhardilla entonces Guggenheim que era millonaria cuando ve esa buhardilla la describe como si fuera un palacio tenemos que hacer palacios los grandes palacios han sido hechos por ejemplo por el factor cheval el factor cheval era un factor es decir un un tipo de correos un empleado de correos y en su jardín ha hecho un palacio y hay otro alemán que construyó otro palacio para su mujer que nunca le quiso como todas las historias de amor muy a menudo las mujeres no quieren o bien los hombres y entonces él construye un palacio maravilloso y en ese palacio hay habitaciones para sus hijos hijos que nunca tendrá te voy a invitar a ver un vídeo más reciente que el anterior esto es lo que pasó cuando estrenaste tu última obra en madrid hace un año todas las semanas de mi vida veo estrenos veo cosas veo estupendos montajes pero hoy me parece algo tú tuviste te emocionaste sí pero te emocionaste es difícil no emocionarse estamos en ello hay un el mejor periodista de hoy es el redactor en jefe me parece que ese es el título que damos en español los americanos llaman el editor es el editor del mejor revista del mundo que se llama Times y hace cuatro o cinco años Times decidió dar una lista seria seria no iba a ser una lista de personas más inteligentes ni más ricas ni más famosos iba a ser una lista de personas más influyentes más influyentes y cada seis meses se da la lista y yo estaba en el mundo entero porque a veces a veces más vale caer en gracia que ser gracioso entonces a veces estoy por ejemplo en Corea del Sur y cuando hablo de esas listas dicen claro es un horror esas listas porque en esas listas de cien personas más influyentes no hay ningún poeta no hay ningún matemático no hay ningún jugador de ajedrez no hay ningún filósofo entonces en Corea o en o en Brasil o en Argentina me dicen me dicen es que los americanos son unos bestias pero no es así el redactor en jefe de Times le encantaría que en esa lista figuraran mis amigos figuraran todos mis amigos estuviera estuviera cundera y quizás querría meterme a mí pero no puede no puede hacerlo no queremos y no tenemos porque ese esa buena buen criterio que por cierto es un criterio que yo diría pánico no podemos estar en esas listas ni las listas de los más de los más ricos ni la lista de los más poderosos pero esos son los que están cambiando el mundo son los que están diciendo cosas esenciales y los que mañana como Heidegger Heidegger cuando hablamos entre nosotros y y hablamos de la mecánica cuántica imaginamos cosas extraordinarias difíciles que no podemos comprender y son cosas elementales se preocuparon de lo más pequeño de lo infinito de lo infinitamente pequeño y con eso crearon las cosas que estamos utilizando ahora desde las máquinas hasta los ordenadores pero luego hubo otros aún mayores que Heidegger y yo estoy pensando en Godel y nosotros podemos hacer lo mismo en vez de estar ahí preocupados por yo no sé qué historias del pasado del presente y del futuro que no cuentan para nada lo que cuenta es tener el tiempo de hacer lo que tenemos que hacer utilizar ese tiempo que nos queda Fernando tuviste un susto en noviembre de hace dos años que nos tuvo a todos con el corazón en un puño la verdad en tu músculo más en forma tu cerebro precisamente para qué sirven estos avisos que a veces nos da la vida para qué te ha servido a ti me voy sí pues sí primeramente para ponerme en contacto con las matemáticas y contacto con el ajedrez porque cuando me cuando me quedo me quedo paralizado y incapaz de hablar durante unos días en ese momento surge el campeonato del mundo de ajedrez entre Magnus Carlsen y Anand entonces enfermo o no enfermo tengo que tengo que conocer el drama que se está jugando el drama matemático el drama ajedrecístico la solución que están dando en fin yo ya soy un señor muy mayor para hablar de todas estas cosas y espero que me da tiempo para hacer lo que tengo que hacer te exiliaste a propósito para poder desarrollar tu trabajo España es tu asignatura pendiente o tú eres la asignatura pendiente de este país bueno la gente dice muchas cosas que a veces yo no soy responsable por ejemplo es cierto que mi padre fue condenado a muerte y que terminó con un drama pero yo no soy responsable de eso también cuando años más tarde viviendo el antiguo dictador escribo escribo únicamente mi carta franco soy el único español que escribe yo pensé cuando terminó todo aquel drama pensé que había que todos habían escrito la carta franco entonces beneficio de cosas que no tengo no hay razón porque era evidente que tenía que escribir la carta a franco y era evidente que tenía que escribir la carta a Stalin a pesar de la admiración que tengo por Stalin y que tenía que escribir la carta a Fidel Castro que era otro otro dictador como el español entonces tenía que escribir esas cosas y entonces no tiene importancia no tiene importancia en mi vida porque he dicho eso luego que haya estado en la cárcel se repite porque ha habido tantos escritores españoles tan meritorios que merecían la cárcel y por qué me meten a mí en la cárcel porque un día estoy en la cama en Murcia y aparecen cinco policías con pistola es ridículo es decir que todo eso son cosas que yo considero que no no me merezco en absoluto me merezco y que no sé por qué me cuelgan yo lo que lo que puedo que puedo merecer es es la la pequeña parte de mi obra pero no es lo esas cosas que porque en realidad hubo mejores luchadores contra Franco que yo porque yo nunca he pertencido a ningún a ninguna historia ni a ningún partido me acuerdo cuando cuando querían ponerme bombas entonces el gobierno español puso el gobierno francés me puso policía pero que era ridículo porque mis mis pequeñas ideas políticas todo el mundo las sabía para qué policía y tú como ser humano en la intimidad cómo te llevas con tu personaje yo creo que se me han dado cosas inmerecidas por ejemplo le estoy contando los mayores genios de hoy en dónde vivieron hasta el último Bretón vivía ni siquiera en un piso vivía en un estudio entre el segundo y el tercer piso un estudio un pequeño estudio André Bretón creador del surrealismo 50 años hasta su muerte entonces misteriosamente aquí ha pasado algo misterioso conmigo cómo es posible que me permita vivir de la literatura es extraño es una cosa que nadie cuenta y que debían de contar yo a mí me parecía un horror el comunismo como era en Moscú y como era en Rumanía pero eran formidables llegaba uno a Moscú y te ponía o a Rumania imagínese Rumania al final en Tiramazú en un pequeño poblado por lo macho había cien poetas que venían a verme cien poetas que recibían todos los días algo de dinero entonces entonces ahora ya no existe eso no existe eso tienen que ser profesores o ser yo que sé no puede es otro mito cuando hablan es lógico que el que el Tais no hable de poetas porque no no figuran no hay ningún poeta que gana dinero es formidable no tienen necesidad de eso es una miseria que nos quieran mezclar de eso entonces en ese en ese en ese circo no sé por qué entre mis amigos mi mujer hasta el final me han permitido vivir tengo la suerte además que mi mujer es profesora la Sorbona entonces es una pero es soy como los demás estamos ahí bien estamos ahí bien no nos quejamos en la época de la dictadura la censura no te permitía desarrollar tu trabajo y y tuviste que marcharte la dictadura pasó pero tú no has vuelto yo creo que yo creo que el hecho de que de que no me inscribiera en ninguno de los partidos no podía venir como como por ejemplo Alberti que venía sostenido apoyado por un partido que me parece colorioso en su caso pero yo no podía me parecía estúpidos todos esos partidos completamente estúpidos sino peor que estúpidos es decir dañinos yo nunca quería entonces nadie me puede reclamar ahora nadie me puede reclamar pues quien va a reclamarme a mi es imposible y el exilio puede llegar a convertirse en patria sabe usted llega un momento el otro día se lo decía a Kundera tú no eres tú no eres checo y tú no eres francés y yo no soy español y yo no soy francés nosotros somos de destino holandia de destierro holandia de destierro holandia sabe usted que yo he regalado a España y yo supongo que España no lo va a hacer nada yo estoy dando la obra más importante que el conjunto de la modernidad ha hecho yo la por por curiosidad es decir por misteriosamente yo he coleccionado todo lo que se ha hecho en los cuatro avatares de la modernidad es decir pánico dadá surrealismo y patafísica yo soy coleccionado y lo voy a regalar a España no sé si España lo va a tirar a la basura llevo años diciéndolo vienen a verme ministros y cosas así embajadores algunos maravillosos y no creo que no tenga jamás la comprensión de que eso eso sí que va a cambiar España si de pronto es el único país que va a tener el eco de los cuatro avatares de la modernidad que hemos hecho y además todos han hecho lo esencial los que me han venido a ver voy a ser muy presumido diciendo eso pero cuando vienen a verme piensan que vienen a verme el hijo de mi padre y quieren querrían ser como ellos yo he hablado con Tristán Sará el creador de Dada y pensaba hablando conmigo yo vivía bien que creía que ese destino hubiera querido tener pero yo no soy nada por el destino mi destino es el destino de mi familia de mi padre no es mi destino entonces yo lo tengo todo yo nunca tiene nada ahí está todo y le he dicho a España 20 veces el embajador uno de los embajadores casi lloraba de emoción como yo y dijo el último emigrante es el no sé dijo una frase muy elogiosa entonces todos han querido y nunca habrá eso no habrá pero yo lo voy a lo voy a dar a pesar de que estos estos zánganos porque son zánganos culturales estos zánganos los van a tirar a la basura que quiere usted que haga cuando cuando un hombre como Dalí Dalí quiso dar todo a España y España dijo no yo hago un museo de Picasso de Picasso y hago un museo de Miró que eran totalmente stalinistas los dos y él a ellos sí pero a usted no porque usted es un payaso no comprendieron nunca el genio de Dalí y Dalí se compró el último teatro que utilizó que utilizó la república española para hacer e hizo cuando era trotskista dio ese regalo a España y España ni se enteró y hoy en día hoy en día no solamente de España sino de Europa cuál es el museo más visitado es él entonces no sé a lo mejor un día habrá habrá algún sistema para que ese recuerdo que será superior al de Dalí obviamente obviamente y yo lo que siento es que no lo tiran a la basura rápidamente que le van a joder a mis hijos y a mi mujer les van a joder vivo porque lo van a tener así entre papeleo han venido toda clase de ministros y cosas así vienen quieren verlo o qué emoción han visto cosas así extraordinarias que no lo ven bueno discúlpeme porque estoy hablando porque en realidad no me tengo por qué quejar está bien está todo bien y dejémoslo como está no y seguro que hay alguien con la sensibilidad como para proteger un legado semejante vamos a volver a la pantalla que aparece alguien que usted conoce durante nuestra charla este hombre desenfocado nos confesó no saber quién era que nadie cree que tengo seguridades porque a eso sí que ha renunciado eso ya a las seguridades se ha renunciado nos sorprende Antonio Garrigues Walker nos sorprende porque su prestigio profesional en el mundo jurídico le precede pero claro no hemos venido a su casa a hablar de leyes sino de teatro y el teatro y las certezas no se llevan bien si yo supiera bailar de verdad de verdad bien un tango yo no sería porque yo me satisfaría yo creo en ese arte aunque Antonio Garrigues Walker lleva más de 50 años escribiendo piezas teatrales no le tiembla el pulso al considerarse un dramaturgo amateur lo que no quita fuerza a su pasión por la escritura que invade su vida cotidiana el otro día en una mesa de pronto pregunté ¿seríamos capaces de reconocer cuál es nuestro defecto principal? la conversación formal me aburre me aburre mucho me encantó como poco a poco la gente empezaba a decir la verdad de sus defectos ya tolero todo menos que me aburran ya me aburran ya me parece muchas veces manipula la conversación social para ver si busco ideas eso lo hago con muchísima frecuencia se siente cerca del teatro del absurdo y sus textos están cargados de imágenes poéticas cada verano estrena en su casa de Soto Grande una nueva pieza que ensaya antes en Madrid con sus amigos actores que viven el acontecimiento como un regalo los textos de Antonio tienen dos partes las partes que se entienden y las partes que no se entienden las que no se entienden son las que dice él y las que se entienden las que digo he dejado que el tiempo me pasara como le da la gana de pasar al tiempo saltando por encima de tu sombra y las partes que no se entienden son las partes que no se tienen que entender en cada texto de Antonio hay una cosa que te queda grabada morirte de ya no tener ganas de otra cosa y eso desde que lo leí cuando me mandó el texto y luego ensayándolo me ha marcado una barbaridad que no sé quién soy y entonces tengo dos sentimientos primero que he hecho muchísimo menos de lo que he podido hacer y de lo que he debido hacer que tengo una cantidad de culpa acumulada que no la voy a poder absorber fácilmente y que y que me queda que como voy a mantener las ganas de vivir como voy a mantener las ganas de vivir ¿qué nos puede decir de este hombre al que todos tenemos por jurista? yo cada vez que le escribo le llamo a mi colega es mi colega es un gran defensor del teatro amateur él dice que que el arte transformaría a la gente si se practicara como una afición como se hace el deporte igual si se afrontara de esa misma manera ¿está de acuerdo? de acuerdo ¿el arte transforma realmente la sociedad o nos queremos hacer esa ilusión Fernando? obviamente obviamente ¿y de qué manera? absolutamente completamente estamos en en el día a día sin a percibir lo que está transformando el mundo vamos a triturar prejuicios decíamos al empezar ¿qué tal cree que nos ha quedado? ¿lo hemos conseguido? es posible es posible pues Fernando Arrabal viva usted donde viva que sepa que esta es su casa siempre con los brazos abiertos con el corazón y con amor con mayúsculas muchísimas gracias gracias por haber venido hasta aquí desde París para visitarnos muchas gracias adiós gracias Gracias.